Mi hermoso Arcángel Rafael, bendice la salud de los Géminis. ¿Qué mensaje tienes en estos momentos para ellos o para ellas? ¿Qué mensaje tienes? Y vamos a ver qué cristal podrían llevar estos días. El mensaje del Arcángel Rafael. Amado Arcángel Rafael, gracias por reconfortarme y darme seguridad en esta situación. ¿Habrá una mejora de la salud? Es el mensaje del Arcángel Rafael. Si estáis en algún momento crítico, sobre todo se está diciendo que evolucionaréis bien. Y sería bueno que llevaseis este cristal. El ámbar. El ámbar está catalogado por sus beneficios energéticos para tratar dolencias y enfermedades de las vías respiratorias. Es muy usada por los sanadores desde los tiempos ancestros. Como bien dices, un cuarzo con mucha energía, sobre todo sanadora, para que la llevéis estos días si la necesitáis. Gracias, mi hermoso Arcángel Rafael. Gracias, mi hermoso Arcángel Rafael. Gracias, mi hermoso Arcángel Rafael. ¿Vale? Gracias, mi hermana. Gracias, mi hermoso Arcángel digestive. Gracias.